Buenas noches, mi nombre es Andrea Zumba, estoy en el tercero de básicas, estudio en la Manuela de Santa Cruz de Espejo, jornadas matutinas, y vamos a hablar sobre las tertulias literales, que ahora por el medio del show nuestra maestra nos enseña, cuentos, fábulas, historias, que lo compartimos con nuestros amigos, con nuestra familia, y nos enseñan el valor, el respeto y el amor. Gracias. Buenas tardes, soy Cristo Ferminga II de Bachillerato Paralelo A de la Unidad Educativa Manuela de Santa Cruz de Espejo, Distrito 7. Mi opinión referente a las tertulias es que son de una manera muy buena y muy excelente de poder dar a conocer nuestras opiniones y conocer las opiniones de los demás. Esta ha sido una muy buena experiencia para mí en todo este tiempo realizando la tertulia, porque aparte de adquirir nuevos conocimientos, aparte de informarme de temas interesantes, he podido dar a conocer mis opiniones siempre con respeto y conocer las opiniones de los demás. Esto nos permitiría abrir debates entre nosotros, siempre con respeto, para conocer las opiniones de todos nuestros estudiantes. Las tertulias son una manera muy buena de expandir nuestro conocimiento aprendiendo lo que piensan los demás de estos temas, y para que nosotros podamos saber lo que opinan y poder dar nuestras opiniones al respecto de estos temas. Muchas gracias. 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 Para todos. Gracias.